muy buenas gamers buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora en que estéis viendo el vídeo estamos aquí en un vídeo blog con nuestro amiguito jd killer que me ha hecho una visita aquí en mi casita en tarragona y estamos aquí en el cine delante del cine que vamos a ir a ver una peli seguramente y luego nos vamos a echar unos unos bolos ya veremos que nos vamos a echar ya veremos lo que el día diga el va con su pantita y el top pro top pro y bueno os iremos contando a medida que vayamos tirando el día de acuerdo nos vemos hasta ahora chao bueno vamos a ir a acotillar un poquito los videojuegos ya que somos unos frikis tío somos unos putos frikis ahora me da cosa tío que la gente no nos esté mirando tío mientras grabamos que esté ahí toda la gente mirando en plan hasta luego chao chao y nada si de hecho si de hecho nos está mirando toda la gente nos está mirando toda la peña pero bueno es lo que hay ostia que cosita que cosita bueno vamos a que te lleve un poquito de los videojuegos y a ver que nos encontramos y veo algo bueno a lo mejor me cojo algo a ver acabamos de entrar en la tienda de videojuegos y ha sido justo en llegar a la zona de los videojuegos y nos encontramos aquí con la muestra de las consolas tío la cara de concentración que pone tío quien nos deja de mirar la 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 nintendo está todo el rato fijo en la 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 nintendo chaval Ya, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora, que pasa chavales, vamos a ver, está jugando aquí al Mario Kart, y aquí tenemos al Zelda, tío, tenemos aquí, nos lo dejan mostrar y todo, o sea, bastante guapo, bastante guapo, vamos a ver como sigue el día. Bueno chicos, acabamos de tener un pequeño problemita, un pequeño percance, y es que estábamos grabando, donde habéis visto, ahora lo de MediaMarkt, que estábamos ahí grabando, estaba Jota grabando con su cámara, y ha venido el vigilante de seguridad a decirnos que borremos el vídeo, por suerte no me ha pillado a mí el vídeo que yo he grabado, pero le ha hecho borrar, me ha hecho borrar mi vídeo, así que, bueno, si veis que en mi vídeo no hay nada referente a videojuegos, es por eso, porque me lo han hecho grabar. No grabar, no, borrar. Borrar eso, me lo han hecho borrar. O sea que, bueno, lo único que vais a poder ver de MediaMarkt va a ser en este canal. El tema es que podía haber hablado con el gerente, lo que pasa es que ahora mismo no estaba, así que lo he tenido que borrar. Pero bueno, un punto a favor a los miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los vigilantes de seguridad, que han sido por aquí, por aquí, que han sido... Ah, hasta luego, que han sido capaces de impedir que desgraciados como nosotros consigamos hacer un vídeo para YouTube. O sea, realmente flipante, de verdad, os lo digo, flipante. Bueno chicos, después de haber estado ya toda la mañana yendo de un lado para otro, después de haber ido al medio mar de lo que nos ha pasado, hemos decidido ir a comer. Hemos ido al... no voy a decir qué nombre, para no hacer publicidad. Bueno, lo vais a ver ahora, ¿no? Hemos ido al Burger King. Pero quiero que veáis una cosa, que es lo que se ha pedido nuestro amigo Jota. Mirad, mirad. Enséñadlo, enséñadlo. Una hamburguesa que es más grande que el pan. ¿Sabes? ¿Desde cuándo existe esto? Y con mayonesa, ¿eh? Que en el mercado no iba a decir. En el Burger King y en el McDonald's no suelen poner mayonesa, pero bueno, en esta avenida. Bueno, nos hemos... ya que se ha pedido esa hamburguesa, nos hemos pasado más de media hora esperando en la cola, mientras iban pasando todos los que iban por detrás. O sea, flipante, flipante. Bueno, vamos a terminar de comer. Y si no, esto se huela. Exacto, vamos a terminar de comer. Bueno chicos, estamos frente a la bolera que vamos a terminar de comer. Y parece ser que nos vamos a tener que esperar más o menos una horita o por ahí a que hablan. Yo me he tumbado un ratito porque me estaba viniendo ahí la morriña un poquillo. Tengo a otro pingao que está mirando el móvil todo el rato. Lo típico, que tú vas con una chavala, con una cita y la tía está más pendiente del móvil que de ti. Esto es muy típico. ¿Qué? Que te den bien. ¿Me den bien? ¿Por qué? Porque sí. Porque tú estás ahí todo tirado, ¿sabes? Y yo estoy con el móvil porque no me das conversación. Que no le doy conversación, dice. Madre mía. Pues eso. Que no vamos a esperar y a ver que sale la bolera. Y luego soy yo el que está tumbado sin dar conversación. Flipa colega. Bueno, chicos, acabamos de llegar a la bolera. Ya nos podéis ver ahí. Vaya, vaya. Vaya. Vaya, ala, 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 y no se ve bien. El otro gilipollas. Está grabando. A la vez que estoy grabando yo, este tío, mira. A la misma vez. Vlog sobre vlog. Vlog sobre vlog. Bueno, chicos. Es que se calle ya este tío. Va a empezar el primero, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal se le da. Venga. 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 Chau. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!